Vamos con el líder, con lo que realizó el Club Deportivo Águila en condición de visitante en el Toledo Bahía. Vamos a continuación y está a tres goles por cero. El primer tanto llevaba la firma de Santos Ortiz a los siete minutos, Darwin Serén al ochenta y tres y Autogol de Padilla al ochenta y ocho. Hubo dos expulsiones en este encuentro. Luis Valladares se lo ha expulsado para Platense a los veintidós, Kevin Melara al cincuenta y Wilber Arizala al ochenta y cinco para Platense. Tres expulsados en este partido. Don Isandro. Bueno, mira, fuera de la polémica de ese primer gol, ¿verdad? Yo siento que al final Águila hizo los méritos para ganar el partido independientemente de eso, que ya él me va a explicar que no debió de haber y por qué no debió de haber contado el gol, ¿verdad? Pero, pues, un buen resultado para Águila, este, que lo mantiene ahorita, sí, ya con cuatro puntos de ventaja sobre Alianza, ¿verdad? Este, que ya, ya tú puedes decir que ya no, ya es más de un juego, que, que no, más allá de lo que pasa en la siguiente fecha, siempre va a seguir Águila manteniendo el liderato. Y, y como yo dije la semana pasada, ¿verdad? Este, Águila se ha venido con el paraguas de los resultados, le compensa su, su juego, pero creo que ayer mejoraron algo en eso bastante, ¿verdad? Y fue un triunfo para mí, bueno para Águila, pero también merecido. Creo que, que, que Platense, no sé, Platense se pierde mucho en discusiones, muchas expulsiones. Yo no sé, yo creo que a estas alturas el equipo con más expulsados del campeonato, ¿verdad? Habría que revisar esa estadística, pero así difícilmente va a poder, este, lograr cualquier objetivo, ¿verdad? Y, y ya debe ser una gran decepción para su presidente que pensaba que iba a estar peleando el campeonato a estas alturas, ¿verdad? Pero, Fidelmer, la acción del primer tanto de Santos Ortiz, la gente reclamaba debido a que Jimmy Cuellar, en esa acción de, de ofensiva de Águila, se queda en el suelo y todos esperaban de que hubiera un pito de parte del centro. Sí, dentro de esto vamos a aclarar algunos puntos que, que digamos que, que quedan ahí, que de repente la gente se pone en la defensiva pensando que, hasta cierta medida, el club, los jugadores, pueden tener cierta responsabilidad en la toma de esta decisión. Y, si observamos en el resumen, incluso el mismo árbitro se ve en sí misma de una jugada, sigue donde va el balón y da, deja desapercibido que el guardameta queda tirado en la situación que se da entre Santos Ortiz y Jimmy Cuellar. Aquí hay que diferenciar varios momentos. Número uno, el guardameta comete un error en la salida, el tiempo le falla y Santos Ortiz, muy hábilmente, punté el balón, mandándola a la zona de, del centro de la, de la área pequeña o área de meta. En ese, en ese momento hay un choque entre Santos Ortiz y Jimmy Cuellar, no hay falta. Pero, a la inversa, si fuese un atacante, también el árbitro tiene que estar atento cuando hay un choque de jugadores. La siguiente acción debió haber, debió haber seguido, ahí para los que están a través de la plataforma de YouTube, pueden ver el video que Santos Ortiz va en la disputa con Padilla, me parece que es. La pelota queda dividida. El balón queda dividido. Y el Jimmy Cuellar llega tarde, Santos Ortiz habilmente toca el balón, lo manda hacia el centro de, de la área, y hay un choque. Esa siguiente situación en la que Águila pudo haber anotado, que de hecho me parece que Dustin que patea, es válida, porque el guardameta quedó fuera de foco en esa misma situación, pero luego... Hasta aquí, bien el árbitro, tenía que haber dejado correr la jugada, muy bien. Como debe de ser. Y en esa que termina estrellando el 23 de Águila sobre el defensor de Platense, y quien rechaza el balón, el balón que al dar un bote pasa sobre el cuerpo de Jimmy Cuellar, en ese momento el árbitro se debe percatar de que no se cumple lo que establece la regla 3 en términos de los jugadores. Dice, ambos equipos jugarán con 11 jugadores, dentro de los cuales uno jugará como guardameta. Al estar el guardameta en el suelo. Y quitémonos allá el tema de que si el jugador se da cuenta que ha cometido un error, y después del contacto lo exagera porque dice, ya terminó en gol esta situación, y voy a tratar de evadir cierta responsabilidad, más allá de eso que no se puede determinar, no hay forma de decir si fue un golpe suave. Nadie puede decir si está lesionado de gravedad. Exacto, entonces, si hay un principio que los árbitros deben de cuidar, es el hecho de que cuando hay una situación de posible golpe, y hay un posible lesionado, el árbitro tiene que poner atención a esa situación, porque en términos de medicina, la gente que es especialista sabe la importancia de segundos para atender una situación de emergencia, que no es este el caso, pero hay un jugador lesionado, o hay un jugador tirado en el suelo, y en este caso al ser el guardameta, esa es la importancia que el árbitro debe de tener en claro, de decir, un equipo está jugando sin guardameta, porque lo mismo le pudiese haber pasado a Águila, si recuerdan posteriormente en el segundo, no, en el mismo primer tiempo, hay una situación en la que a Rafael García le hacen un contacto, Rafael García cae y el árbitro le sanciona falta, cuidando la integridad física del guardameta en ese sentido. Aquí, claro, los jugadores de Águila, al no escuchar silbato, a ninguna llamada de atención por el árbitro, pues la lógica dice que hay que seguir jugando, porque de igual forma los jugadores de Platense siguen la acción, la diferencia es que Platense esté de ventaja porque no tiene guardameta, Santos Ortiz hábilmente va por el balón, incluso el balón pasa sobre Jimmy Cuellar, también Santos Ortiz salta sobre Jimmy Cuellar, ve el bote del balón y pues logra meter el balón en la portería. El gol es válido, porque además de que lo anota, el árbitro lo da por válido, no hay nada que discutir. Ahora, podemos discutir la legitimidad del gol en términos de los procedimientos y lo que establece las reglas de juego, que no debió haber contado, pero en este caso sí ya es única y exclusivamente responsabilidad del árbitro y su equipo arbitral de no percatarse que el guardameta está tirado en el suelo en una segunda jugada, y esa es la situación a tomar en cuenta. ¿Cómo atribuís tú, Elmer, que los árbitros sean tan incapaces en este tipo de conocimiento de las reglas? Sí, porque eso es lo que preocupa. ¿Cómo puede un árbitro, con la experiencia que tiene él, que es joven, ¿verdad?, pero que se coma una situación como esa, independientemente? Ahí es donde yo no entiendo cómo puede ser eso. También una situación de apreciación puede estar, interpretarse como quiera, pero es que este es de reglamento, ya no es de interpretación. ¿Bajo qué argumento la jugada no se detiene? ¿Bajo qué argumento? Es que para los que están a través de YouTube pueden ver, cuando el señor productor ha pasado la jugada específicamente, el árbitro se ve ensimismado en la jugada y sigue el balón, se olvida el guardameta. Pero ya cuando se... Si la pelota pasa encima... Y luego en la siguiente acción, cuando el balón... Exacto, esa es la situación a reaccionar, pero aquí lo... Ahí está. Ahí el árbitro va atento a la jugada, porque ahí sí debe estar atento a que no vaya a haber una... Que el jugador defensor no vaya a intentar evitar que el balón vaya adentro de la portería, metiendo la mano y esas circunstancias. Pero luego... Rechaza a Arisada. Ahí está bien el árbitro, pero luego en ese rechazo, ahí el balón pasa sobre el guardameta y también el jugador... El jugador... El jugador que no está en el partido salta sobre el guardameta. O sea... Y aparte del árbitro central, el línea está a qué? 15 metros, sin nadie que le está obstaculizando, como para poder... El cuarto árbitro le puede decir, tan pronto la jugada se da, aquí no hay problema que el cuarto árbitro le pueda decir al árbitro, pero tener cuidado en la siguiente jugada porque el guardameta quedó tirado en el suelo. No pueden ni siquiera asegurar, el guardameta está lesionado, el guardameta está tirado en el suelo. Eso implica que los árbitros tienen que estar atentos que tan pronto termine esa jugada, existe la necesidad de tener el juego, más allá de cualquier otra situación. Entonces, pues prácticamente desconcentración y esto es como consecuencia de que parece que los árbitros no están haciendo las cosas básicas que se deben de hacer, que es hacer un recordatorio de las reglas de juego, principios básicos como decir, un equipo tiene que tener su guardameta y no es solo tenerlo dentro del terreno de juego para cumplir el requisito, sino en condiciones para poder hacer sus funciones y que en este caso no es así. Y bueno, ya van varias situaciones, si recuerdan, hemos venido en torneos anteriores donde los árbitros han querido hacer uso del sentido de justicia por su propia cuenta. En este mismo partido se dio también. Hay un jugador expulsado en el primer tiempo de Platense y luego en el segundo tiempo, no sé, el árbitro si se sentía desconcentrado, sentía la presión de que había expulsado a un jugador y luego la circunstancia del gol, que en una situación que no debió haber sido María para Kevin Melara de Águila, termina sancionando falta, que no hay falta, es una disputa de balón correcta, y termina amonestando al jugador de Águila que ya estaba amonestado y le da una tarjeta roja. Entonces, ahí uno ve que hay falta de concentración, falta de atención en los puntos importantes y obviamente el tema de actuar con firmeza. Si el árbitro sabe que ha actuado bien durante los primeros 45 minutos, con esa convicción tiene que salir en el segundo tiempo, pero parece que habían ciertas dudas en ese sentido. Manuel, podemos decir lo que está viviendo Águila, don Lisandro ha mencionado, venía de una situación en donde generaba un estilo de juego, tenía resultados favorables, pero hoy marca un partido diferente en condición de visitante, una cancha que se dificulta mucho el sistema de juego del profesor Vini y saca un resultado muy favorable. Y por su lado, también podemos hablar de la situación que está viviendo Platense en casa. Sí, quisiera comenzar por eso, por el tema Platense, porque parecía ser que con el resultado anterior se afirmaba dentro de los posibles clasificados que creo que en esta altura del torneo ya tenés que estar pensando en eso. Y creo que es una situación bastante crítica, definitivamente no podés estar... Lo hablábamos la semana pasada acerca de que si en realidad estás teniendo tanta cantidad de expulsados, pues también es responsabilidad tanto del jugador como también del cuerpo técnico un llamado de atención porque es más difícil obviamente sumar puntos tanto en casa como visitante, es más difícil si te expulsan jugadores. Minuto 20, si no me equivoco, es la primera expulsión, ¿verdad profesor? La de Valladares, si no me equivoco. 22. Minuto 22. El partido pues en realidad se te pone cuesta arriba en ese momento tras todo lo que ha estado viviendo Platense. Yo creo que sí, el tema Platense pasa también por un tema de demasiadas expulsiones desde que inició el torneo. Pero pareciera ser que hay una ansiedad que creo que es innecesaria hasta cierto punto porque Platense no es que esté peleando por descenso o algo por el estilo, ¿no? Sino más bien es un equipo que tiene material humano como para no pelear los partidos de la manera física como las está peleando. Eso en primer lugar en tema Platense. Y luego en el tema Águila, considero que el partido después del gol, después de lo que vimos y luego si el rival te da facilidades con este tipo de expulsiones, pues creo yo que el partido se va prestando también para que Águila con un jugador más teniendo los cinco volantes que tiene que ya lo hemos mencionado y a eso sumémosle que juega con un nueve que se bota a jugar bastante y suma seis jugadores en media cancha contra un equipo que tiene un jugador menos pues definitivamente Águila en ese momento comenzó a manejar mejor el partido y el resultado fue el que vimos. Cabe destacar que para mí el gol de Darwin Seren es un golazo, es una pasada por delante, incluso regularmente cuando un entrenador te dice pase por la espalda, él debía haber pasado por la espalda, pero estas cosas dependen, ¿no? ¿Qué tanto Darwin Seren se siente en la potencia física para poder pasar lo suficientemente rápido para no estorbarle a su compañero y pasa en frente entre el defensa y el que lleva la pelota porque se sabe que ahorita él se sentía con la suficiente... Era minuto 82, por eso es que yo destaco esta jugada, porque es minuto 82 y se sentía con la suficiente potencia física para pasar rápido por delante de su delantero. Por lo general, como repito, hay que pasar por la espalda para no estorbar al delantero, pero logra pasar con la suficiente velocidad que no interrumpe en ningún momento la conducción de su compañero y también al mismo tiempo desvía la tensión del defensa. Aquí lo vemos. Ahí es el arranque y ya desvía la tensión de Padilla. Padilla no sabe si ir con el delantero en ese momento o ir con Darwin y pues la definición es... Y Tolosa lo espera también a Darwin. Tolosa también lo espera. Sí, lo espera. Pasa ahí Darwin y luego la definición de Darwin es bastante buena también. Entonces, le salieron redondas las cosas a Águila, una cosa llevó a la otra, aprovechó el jugador de más que tenía, luego de la expulsión de Kevin Melara también ingresa Barahona y eso le da incluso otro tipo que tiene buen pie como para tener la posición de pelota y al final el resultado se queda con Águila. Y otro que sacó el resultado en condición de visitante fue Club Deportivo Fase en el Barraza venciendo al cuadro de...